No sé a quién es. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos muy felices! Creo que me apague mi carro, Melínez. Ok, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Tiene escaleras. Y aquí está súper bajito. Venimos a esta zona como selvática que tiene la casa, la parte más abajo, porque está la casa. Se ve hermosa. Miren esta escalera directo al mar. ¡Ey, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡No fue risqué! ¿Qué pasó? ¡M bawias solitas! ¡Me fugue! ¡Nic NICKY! ¡Nic! ¡No puedo, morir! ¡Nic! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! 11 y al menos, mira mira van a pasar una vagina con sus pulguitos mira como se ven aquí si ya entramos, ya se ve totalmente diferente ya estamos cerca ahora esa ya se durmió si está bien dormida yo creo que aquí si es ya llegamos ya vamos que bonito que diferencia que bueno porque ya tengo ganas de ir al baño wow está muy bonito por aquí me siento como burro cuando llega muy lejano miren este vecindario tan bonito ayúdennos a buscar el número 5 nada que ver con la casa y esta casa nos queda ya va esperando estamos en la 25 nos lleva esperando que? fíjate en la ruta esta casa nos está esperando desde hace dos días ya quiero ver a ver el vecindario donde voy a vivir esta semana las casas las casas las amo aquí es aquí aquí en la casa aquí puede ser la entrada creo que es de reversa por ahí nos perdemos otra vez no 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 ya no digas nada cual 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 5 si 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 eso si 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 Aquí la azul, repito, aquí la azul a mi izquierda, donde vamos a entrar Casa Teguana, repito, Casa Teguana, donde vamos a entrar Casa Teguana. ¡Ah, sí! ¡Llegamos! ¡No manches! ¡Guau! ¡Sí se ve la playa! ¡Guau! Este es un paraíso. ¡No manches! Y nosotros sufriendo, sufre y sufre y aquí la casa solita esperándonos, no inventes. ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Ay no! ¡No no no no! ¡Yo no estoy disfrutando más! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esto se ve hermoso el mar! ¡Está cerquita el mar! ¡Me tienen ganas de llorar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya llegamos! ¡Está bonita! ¡Ya va a llorar! ¡Ay! ¡Ya lanzan! ¡Ay, qué bonita! ¡Estamos muy felices! ¡Creo que me pagué mi carro, Melínez! Ok, estoy muy contenta. ¡Estoy muy contenta! ¡Qué risca! ¡Qué cambio! ¡No puedo creerlo! ¡Qué hermoso! ¡Está genial, genial! Ok, ¿saben qué vamos a hacer? A ver, ustedes me van a esperar aquí, ¿ok? Sí, espérenme. Voy a ir allá adentro a hablar con la persona. Casi, casi voy a ir con los ojos cerrados porque quiero la primera impresión grabarla. Ok, 20 minutos después. ¡Contexto! Mi familia ya los tengo aquí. ¡Bien! Pero sin la duda... Ya quieren conocer la casa. La entrada es de esta casa, es hacia estas escaleras. Los voy a llevar tantito, Melínez, para que chismeen. Y vean un poquito que hay todo por allá. ¡Eh! ¡Qué ven! ¡Qué ven! ¡Miren nomás la vista! ¿Listo, familia? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué feo bonito! ¡Ay, qué feo bonito! ¡Ay, qué feo bonito! ¡Ay, qué feo bonito! ¡Y ahora aquí estoy! ¡Ay, amor! Aquí no hace calor, ¿eh? ¡No hace calor! ¡Es por el aire! ¡Sí! ¡Aquí quédense todo! ¡La primera vista! ¡Ya se bajen! ¡Todavía no! ¡Hermoso, hermoso! Ahora les voy a enseñar hacia enfrente. Esto es lo que está viendo mi familia. Estamos viendo el mar completamente. Un pedacito de alberca y un pasillito. ¿Qué será? Vamos a seguir avanzando. ¡Uno de noche también! ¡Vean! ¡De este lado hay jarrones! ¡Muchas! 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 De este lado un pasillo a unos cuartos. ¡Muchas! ¡Qué onda, eh! ¡Ay, no, está hermoso! ¡No puedo con lo bonito! ¡Oye, aquí está bien fresco! ¡Miren esta cosa! ¡Miren el comedor! ¡Miren la vista con el comedor! ¡Ya se imaginan ahí el cafecito, los chilaquiles! ¡Uy, rico, rico! ¡Otros comaroncitos! ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Está muy padre. ¡No podemos creer! ¡No podemos creer! ¡Maravilla! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Miren el comedor! ¡Vean con la vista! ¡Espérense! ¡Vayamos juntos, Amelia! ¡Juntos! ¡Vean este comedorcísimo! ¡Gigante! ¡Ándale! ¡Ah! ¡No! ¡Es día! ¡No! ¡Ya nos imaginamos comiendo aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡La noche un cafecito aquí! ¡Ay, sí! ¡Miren desde aquí! ¡Oigan! ¡Esta casa está hermosa! ¡Se encuentra en Huatulco! Merlínez, esta casa se llama Casa... Casa de Juana en Tangolunga, Huatulco. ¡Es hermosa! ¡Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción! Para que ustedes vengan a pasar unas vacaciones como nosotros, increíble. ¡Está muy bonito! ¡Y la familia me damos! ¡Gracias! ¡Recomendadísimo! ¡Sí! ¡Está preciosa! ¡Honidalee! ¡Continuemos, familia! Ahora vamos a bajar las escaleritas. ¡Ay, Dios mío! Yo llegué hasta aquí donde vine a preguntar, entonces aquí esto sí de pronto no hay nuevito. ¡Está hermoso! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¡Ay, mira! ¡La sala! ¡Una sala! ¡Me mire, Lesslie! ¡Aquí me muevo! ¡Roxy! ¡Aquí sí vamos a grabar videos padricios! Miren esta sala, miren Con vista al mar Es que me encanta que comedor, sala, vista al mar No, yo ya, se nos están ocurriendo muchos videos ¿Qué tantos videos podemos grabar aquí, Juan? No, pero miren Ya, la reina, la dueña de la casa La señora Ana Un mes viviendo en familia Un mes viviendo en familia aquí ¿Qué problemas pudiéramos tener? Ni uno Ni uno Felicidad absoluta, Berlín Miren desde acá, ¿cómo está? Hay otra comedora allá abajo Es hermosa Es preciosa, la amamos Amamos esta casa Amamos la casa tehuana de Huatulco Es una belleza Oigan, si se me ven los chones, no son los chones Es el traje de baño ¿Ya podemos ir al último piso? Ya ¡Guau! Una mini cocinita Por si tienen sed Es como Ajá, el stand de bebidas A ver Cerca ¿Quién quiere agua? Yo quiero agua Yo quiero agua Yo quiero agua Te voy a hacer cuidado con una copa, eh Sí, yo quiero agua Sí, yo quiero agua Poquito a poquito así Para que alcance Para que vean como la familia Merlin sabe divertir y gozar en cualquier espacio El espacio que nos toque, pero si nos toca algo así, pues ¿a quién verá? Nos van a tocar algo de todo, eh Merlínez, ustedes lo han visto Hemos sufrido Pero ahora venimos a la gozadera ¡Otra sala! Otra sala Para dormirse Miren, una sala más grande, Merlínez Es una cama Es una camota Aquí se debe mi mamá El que sienta mucho pelo No, no vamos a ir a ver los cuartos todavía Primero vamos a recorrer ¿Eh? ¿Estos son los cuartos? Sí, todos esos son las habitaciones Ay, yo pasé a estar una ¿Qué? Es una habitación y esta se llama Las Palmas, o sea, cada cuarto... Ay, yo quiero... ¿Lo vamos a rifar? ¿Eh? Ay, es un hotel Sí, deberíamos de tener un hotel ¿Qué habitación necesitan? Ok, ¿quieren un hotel? ¡Hotel! 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 Ok, vamos a ver Aquí construimos esto en un hotel Bueno, ok, ya está Ya está ¡Wow, la alberca! ¡No! ¡No, no, la alberca! Espérate, la alberca ¡No te gusta, no! Tiene escaleras Y aquí está súper bajito para la alberca ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? ¿De qué es? De la alberca ¿Por qué es lo que vamos a hacer con agua salada? Nos tocó una alberca con agua salada ¡Ay, yo no la quiero probar! ¡Dúce! Llegué, la probé ¡Ya la probé! ¡Ya la probé! ¡Ya la probé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya nos tocó una alberca con agua dulce! ¡Ah! ¡Miren! Ahí están tomando todos fotos Roxy ¡No te vayas a caer, Roxy! ¡No te vayas a caer, Roxy! ¡No te vayas a caer, Roxy! ¡Vean esta albercota! ¡Vamos a grabar muchos videos aquí! ¡Miren los camastros, Merlines! ¡Está precioso! ¡Mesa, camastros! Antes de ir a los cuartos A ver, miren ¡Hay muchas cosas! Creo que eso también es una habitación Estos son habitaciones Esto es... ¡Ah! Una mini playa ¡Una mini playa! Ahora Yo vi las fotos de Que tenía camino a la playa directamente Voy a... Vamos a ver si es este, creo A ver si sí Vénganse Creo que son estas las escaleritas ¡Hasta ahorita! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roxy? ¡Mosa! 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 ¡Precioso! ¡Vámonos! No, 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 no ¡Vacaciones en familia como nunca habíamos tenido! Venimos a esta zona como selvática que tiene la casa La parte más abajo ¡Mosa! Porque está la casa ¡Mosa! 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 Y ahora vamos a ver este caminito ¿Dónde nos lleva? Porque estamos buscando el camino de la casa Que nos va a llevar A la playa privada Una playa privada Solo para nosotros No me imagines ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hasta allá creo Tiene que bajar, 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 bajar Creo que tenemos que bajar mucho Por lo que vemos Este es el camino que nos va a llevar a la playa Pero está un poco retirado Porque miren A duras penas Ahí podemos ver el mar O sea, los voy a super acercar Ahí se ve Entonces yo creo que esta escalera va así Así, 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 así Y así ¿Lista familia? ¡Ahora sí! ¡Vamos a bajar! Ahí está No puedo creerlo Es que, miren Tómenme una foto ¡Familia! ¡Corran! Bajando la escalita Miren una para enjuagarte Porque cuando vienes del mar Estoy viendo Uy, uy, uy Qué delicada Para enjuagarte cuando vienes del mar Miren cómo se ve nuestra casita Chiquita ¡Ya llegamos! Ok, no está tan lejos Ok, es muy peligrosa esta escalera ¡Ay, está hermosa! Miren esta escalera directo al mar Vean esto Pero sí Esta vueltecita está de miedo, ¿eh? Con cuidado, familia ¡Lo que es preciosa! ¿Qué opinan? ¡Salvemos! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño, mamá! ¡Es un sueño hecho de entrar! ¡Es un sueño, mamá! ¡Papá! No saben todo lo que estoy sintiendo aquí ¡Una iguana! Hola, baby Me dicen el mai ¡Wow! ¡Es un gante! Hasta la vista, baby ¡Mira la iguana! ¡Mira la iguana! ¡Vamos, berlines! ¡Es una belleza! ¡Cuidado al bajar, por favor! ¡Familia! ¡Cuidado al bajar aquí! Oigan, se me ocurrieron muchos videos también aquí ¿Como cuáles? ¡Como muchos! ¡Mira! ¡Mira cómo nos vemos ahorita! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Es que fíjate! ¡Por eso les estoy diciendo que sus fríjoles ya! ¡Ay, a ver, fíjense! ¡Aquí sí, con mucho cuidado! ¡No vean a las cámaras! ¡Sólo vean dónde bajan! ¡Porque si uno se cae y tira al otro! ¡Agarren a mis ropies! ¡A mis ropies! ¡Aquí también, cuidado! ¡Aaah! ¡Ya llegamos! ¡Ay, viene mi familia! ¡Todos bajando! ¡Pues, familia! ¡Hemos llegado al mar! ¡Esta es nuestra playa privada! ¡Toma, súbanse aquí! ¡Porque creo que sí llega! ¡Agarra a tu mamá! ¡Venga, mira! ¡Que sí llega! ¡Miren esto! ¡Familia, qué? ¿Les da miedo, Roche? ¡Gracias, Lito! ¡Hay muchas conchitas bonitas! ¡Mami! ¡Ay, está muy bonito! ¡Para ver si me da miedo! ¿Qué opinas? ¡Sí, muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Sí, está hermoso! ¡Pero me da miedo! ¿Qué opinas? ¡Estoy impresionado! ¡Porque está muy bonito y hermoso acá! ¡Está muy bonito! Familia, tenemos enfrente al mar Y nos venimos aquí a la piedra Playa privada, Merlines Playa privada, qué belleza Miren, allá hay más piedras Esas escaleras creo que son a otra casa ¿Estás feliz? Sí, demasiado Es un sueño Es un sueño Es realidad La verdad que sí Sí Siempre había querido quedarme en una casa Que tuviera acceso, conexión al mar Así, bajadita Esto es como, en serio, la casa Que siempre quise quedarme En mi vida En mi vida ¡Ya lo logré! ¡Te logró! Miren a mi familia Hermoso Y hasta arriba Está la casa No sé Ni se ve Pero está como por allá Por ahí está la casita Merlines Y esta es la playa que te conecta Y no hay nadie Vamos de regreso a ver las habitaciones Vamos a repartir Este día Este día disfrutaremos mucho la casa Con cuidado, Iván Tres días después Conoceremos la habitación Las Palmas Que está a la orilla Digo, saliendo de la alberca ¿Listos? ¿Quién dormirá aquí? ¿Quién dormirá aquí? No lo sabemos Familia Primero los Merlines ¡Ya se está yendo la luz! ¡Apúrate! ¡Corre, corre! ¡No manches! ¡Guau! ¡Tarán! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Guau! ¡No manches! ¡Miren! ¡Es para mis papás! ¡Sí! ¡Es lo de nosotros! ¡Miren la vista! ¡Guau! ¡Con vista al mar! ¡Ya vimos una! ¡Las Palmas! Por eso es verde, creo, ¿no? Y vamos a ver las demás Con su temática ¡Guau! ¡Oh! ¡Órale! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Órale! ¡Su clóset, el espejo! ¡El baño! ¡Closet pequeñito! ¡Pábal! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tina! ¡Tiene una tina! ¡Sí! ¡Tiene una tina! ¡Sí, mañana! ¡Sí! ¡Ay, sí, está bien chulo! ¡Vamos! ¡La habitación agapando! ¡Que está aquí también! ¡Pues igual! ¡Lista! ¡Todo tiene vista! ¡Listo! ¡Tiene vista! ¡Listos! ¡Primero los Merlines! ¡Ya saben! ¡No, no! ¡No pueden ver! ¡No pueden ver! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Pásenle! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Para producción y mucho guillo! ¡Para qué no prenden las luces! ¡Préndan las luces! ¡Guau! ¡Sí tienen aire todas acondicionado! ¡Aire! ¡Tres camas! ¡Mira cuántas camas! ¡Tres camas! ¡Tres camas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El baño! ¡Esto es otro baño! ¡Esto no tiene tina! ¡Esto no tiene tina! ¡Las florecitas! ¡Las florecitas! ¡Ay! Creo que son flores, ¿no? ¡Ay, Merlín! ¡Es pernita! ¡Mi mechuda! ¡Está bonito! ¡Guau! ¿Por qué es muy grave eso? ¡Hola! ¡Se tropezó y se espantó con su reflejo! ¡Es que me iba a decir! ¡Ah! ¡Está hermoso! ¡Sí, ¿verdad? ¡Está hermosa hermosa! ¡Ok! ¡Uy! ¡Esto es lo más completo! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Verdad? Ahora, hacia acá y hacia allá hay dos más. ¡Vamos a subir! ¡Esta es una más arriba! ¡Ay! ¡Se llama! ¡Amaranto! ¡Guau! 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 ¡Las Merlín es primero! ¡Sí, sí! ¡Mira, está aquí los florecitos! ¡Pobre alma! ¡Ay, mi madre me caiga! ¡Guau! ¡Esta me gustó! ¡Entre en amaranto! ¡Órale! ¡Esto es para mí! ¡Mi papá y mi papá! ¡Esto es para Gabi! ¡Esto es para Gabi! ¡Ajá! ¡Esto es para Gabi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se me ha dicho! ¡Y aquí vas! ¡Guau! 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 ¡Está muy bonita! ¡Sí! ¡Estamos amando todo! ¡Es hermoso! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Guau! ¡Esto es para Gabi! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Queremos que vamos a meter a la alberca! ¡Y estas están hasta arriba! ¡Bugambillas! ¡Bugambillas! ¡Ajá jóvenes! ¡Más escondiditas! ¡Guau! ¡Oye! ¡Esto es como un pasadizo secreto! ¡Y aquí hay otra! ¿A ver? ¡Si es un camino! ¡Bugambilla! ¡Es camino rosa! ¡Ah! ¡Bugambilla rosa! ¡Bugambilla! ¡A ver déjeme ver! ¡A ver! ¡Voy a ver! Se ve rosa Es una habitación rosa Es la habitación más bonita Para Connie Esa es Connie Para Connie También voy a tener la vista al mar Mira, Connie tiene tocador Connie es hermoso Connie tiene tocador y todavía no sabe Mira, tiene que saber sus necesidades Wow, tiene un tocadorcito Y sus necesidades Y sus necesidades Y circular Mira, hasta ventanitas Esto es perfecto para ti Esto es tuya Literal Tiene que ser mía Tiene que ser mía ¿Y ese qué es el baño? Sí Wow, está muy bonita Fíjate que en casa, o sea, los cuantos se fueron dando Sí Como que salga a la casa Parece que esta casa fue hecha para esta familia, ¿verdad? Sí ¿No te parece eso curioso? Y vamos a la última Y la otra cosa es por aquí Como si se confunden Como si se confunden Y esta se llama cempasuchis Como la de coco Wow Pa'wiché ¿Dónde está la amarilla? Bien bonita O naranja Ustedes entran primero Ok Ustedes merlines Espérense Yo primero Los merlines primero Ay, no manches Entro Está bien bonita el cempasuchis Abran las puertas Oh my God El cempasuchis No puede ser No manches, esta tabela está hermosa Sí Para Michelle y para Michelle Es una hija grandosa No chiquita Sí Es la mamá de mi papá Hermosa también Oh my God Es por aquí Es para un matrimonio y dos hijas Ajá, es como para un matrimonio y dos hijas Ya, no digan nada Mira, es como... Se parece un poco a la de Julia Solo que esta no tiene tocador Solo un espejo largo Para ver el outfit Miren Tiene dos lavaderos Está bien ¿Cuándo es? Esa está muy bonita Son dos Yo creo que esta Está rocín Vamos a rifárnosla ¡Noooo! Y esa también Tiene tina Sí, pero Vamos a la rifar Y ahora la cocina Que está justo al lado del comedor Para ponerlos en contexto a los merlines Vean aquí Parece como de buffet, ¿no? ¡Guau! ¡Miren sus platos! ¡Mira! ¡Mira! Tiene textura Tortugis 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 A ver Aquí que venga primero Yali Y mi mamá Que son las que aman ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡La cocina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para los hot cakes! ¡Y avenas! ¡Para las frijas! ¡Para el agua! ¡Órale! ¡Ay! ¡Y otro balconcito! O sea, la cocina te saca al balcón Vean esta casa nada más ¡Más linda! ¡Es de mi corazón y de mi alma entera! ¡Pues ya vieron la casa donde vamos a pasar las vacaciones! ¡Preciosa! ¿Ustedes qué se imaginan que vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¡Muchísimas cosas! Lo primero va a ser disfrutar la casa Así que... ¿Un mes? ¡Un año! Así que el siguiente video va a ser Para disfrutarla Todas las áreas berlines No se pueden perder De qué manera esta familia vive y disfruta Estas vacaciones en esta casita en Huatulco Recuerden que la casa tehuana está disponible en Airbnb Y se las voy a dejar acá abajito Para las vacaciones en familia es ideal ¡Ecuadulco! ¡Muchas habitaciones! ¡Muchas habitaciones! ¡Y pues nada Merlinas! ¡Yo soy Toni! ¡Yo soy Arantxa! ¡Yo soy Michelle! ¡Yo soy Rosy! ¡Yo soy Diana! ¡Yo soy Luis! ¡Yo soy Javi! ¡Yo soy Luis! ¡Yo soy Cheo! ¡Y esto fue... ¡Felicidades de ti! ¡Felicidades de ti! ¡Felicidades de ti! ¡Felicidades de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo digan, no lo digan! Y esta familia hoy sí va a desayunar rico ¡Hey! No te puedes perder la siguiente aventura de Los Locos Merlín